Cuando el príncipe de Asturias se convierta en Felipe VI, Elena y Cristina serán solo las hermanas del rey y dejarán de recibir un sueldo. Los hijos de las infantas también dejarán de ser familia real para ser sobrinos del monarca. Doña Sofía pasará de ser reina consorte a madre del rey. Otras cosas que los españoles verán cambiar son el rostro en las monedas, sellos postales, el discurso de Navidad y el Atlético de Madrid pasarán a ser el equipo del rey. Ya que Felipe es un aficionado confeso del conjunto rojiblanco, destronando así al Real Madrid, que estuvo 78 años como equipo del jefe de estado, desde el dictador Franco hasta don Juan Carlos de Borbón. Con tan solo 8 años, la infanta Leonor será la nueva princesa de Asturias y se convertirá en la heredera más joven de las monarquías europeas. Ella, como su padre, recibe una preparación constante para cuando se convierta en reina. Su hermana menor seguirá siendo infanta Sofía. La intención de los nuevos reyes de España es educar a sus hijas como lo hicieron con Felipe, pues estudian en el mismo colegio y tienen una niñera inglesa para que sea bilingües. La pequeña recibirá clases de protocolo y oratoria. Su padre dio su primer discurso público a los 11 años. Y presidiendo también por vez primera, al obedecer la indicación de mi padre, un acto tan significativo como el que estamos celebrando. Leonor presidirá la entrega de premios que pasarían a llamarse princesa de Asturias en octubre próximo. Pero tanta preparación solo será efectiva en la primogénita del futuro rey cuando se modifique la constitución en un país que aún discrimina a la mujer y prefiere al varón en la sucesión del trono. Leonor...